voy a grabar todo voy a grabar todo para los que no están hoy que son muchos hoy bueno vamos a practicar un poquito más con se vamos a hablar de choques a culturales y ya que más y y tengo un tema muy interesante para la semana que viene la próxima semana también entonces vamos a combinar varias cosas bueno voy a empezar voy a empezar aquí con un ok a ver aquí bueno recuerdan ustedes cuáles fueron las dos referencias a no se impersonal no pero al por eventos inesperados para inesperados did you notice the two examples of that se me olvidó se me olvidó de la entrevista fire robin se me olvidó ok y el otro ejemplo no puedo encontrar ok bueno cuando se cayó del bici bici exacto exacto muy bien ah sí porque ella nos nos dijo que iba a la entrevista o fue a la entrevista en en bici porque la bici era gratis la bici de su amiga bien y entonces tenía que parar muy rápidamente y a si habla habla de de romper o romperse a el pie porque tenía que parar muy rápidamente ok bien a entonces la segunda parte aquí vamos a ver y bueno no tenemos que practicar en grupos pequeños porque porque sólo tenemos a nosotros los cinco pero a voy a mostrarles como ejercicio de calentar warm up exercise sí aquí algunos ejemplos antes de hablar ah de de otras cosas originales vamos a ver primero algunos ejercicios para calentarnos warm up a bit sí ah uh llenar el espacio llenar el espacio llenar el espacio the boy lost his toy al niño se le perdió se le perdió su juguete se le perdió su juguete se le perdió y no tiene que estar en en el pretérito pero es muy frecuente y no because nobody's saying oh i'm losing my y en presente y y y y y y y y en Bandeja, bandeja es tray, ¿sí? Bandeja es tray. We forgot to call you. We forgot to call you. Se nos. Se nos olvidó, se nos olvidó. Singular también porque llamar, cuando hablamos de se me olvidó hacer algo, cuando usamos un infinitivo, solamente es singular, ¿sí? Como me gusta llamar, se me olvidó llamar porque es una actividad. Una actividad se considera algo singular. Bueno, oh, your pantyhose broke. I like that. Me gusta. Sí. Me les. Se les. Y depende de you, si la forma de you. Se, se. Se. Se le, se le, se te, se te, depende. Depende de la forma de you, ¿sí? Pantymedia, pantymedia. ¿Quién lleva pantymedia? Yo, no, no, no he. No me he puesto pantymedia en, en, fui. ¿Cuándo? Durante la boda de mi sobrino en Minnesota. Me puse pantymedia. Me puse pantymedia porque en, en, en Minnesota, en diciembre, sí, se necesita, ah, alguien necesita pantymedia, pero aquí, pfff, nunca. Ok, aquí, ah, uy, se está triste. No, es un error. They meant to do this. They meant to change that. They did not put their blank in. Ok, estoy molesta. I am bothered. I am bothered. Well, I'm upset. They said it that way. Es, es lo mismo. I'm bothered. I'm annoyed. I'm upset. But, oh, derramar, derramar es to spill. Se me. Se me derramó, se me derramó el café. Son acciones muy de repente. Oh, these are, you know, things that happen. Well, you know, when, when we used to wear pantyhose and we used to get a snag, that would always happen like that, right? When you spill something, it happens like that. You know, when you forget to do something because you're rushing, 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 when you spill something that you're carrying, you know, muy de, con mucha frecuencia, se trata de, se trata de, it's about, se trata de algo que, un evento inesperado, you know, an event you have not foreseen, something that is kind of out of your control. Que está fuera del control de la persona. Ok. Vamos a ver, vamos a, a practicar un poquito con seis ejemplos. Y esto es algo muy abierto. Y, ah, no les doy el verbo porque quiero una reacción que, que depende del contexto. El uso de C en eventos inesperados para evitar la culpa. Yeah, avoiding blame, that is a thing. Es más, pues, cuente, usar el pretérito porque expresamos algo que ya pasó. Yeah, we're talking about something that already happened. So, usually it winds up being in pretérito, but it can be in other tenses, of course. Ok. Cuando alguien no tiene gasolina en el tanque del auto. Se me, sí, se me acabó, se me acabó, ah, de gasolina, uh, se, oh, ah, quizás se me olvidó, ah, se me olvidó llenar el tanque también, pero se me acabó, bueno. Ah, se me olvidó llenar el tanque, perfecto. Ah, cuando vas de compras y no tienes efectivo, efectivo en la cartera. Se me, ah, olvidé el dinero. Ok, but we're not going to use olvidé because that will put the blame on me, Esteban. And, and I do not want to fess up to doing the mess up. So, instead of olvidé, we're going to use, we're going to change olvidé a little bit. We're going to, we're going to put the blame on the wallet. Oblido? Olvido. Se me olvidó. Sí, sí, sí. Ah, sí, entiendes por qué, no? No, it's not my fault, it's the wallet's fault. Exactamente, no es por mi culpa, it's not my bad, okay. Oh, se me deja mi dinero. Oh, se, se me olvidó el dinero. I was trying to say, se me sale mi dinero. Oh, my, my money flew out of the wallet? It left me. No sé, I've never heard it used quite that way, but, you know, I know. Oh, so what we could use, if you want, okay, so dejar is usually left behind. But if we want to say, I left my wallet at home, instead of, well, I could say, dejé mi cartera, and now I'm taking the blame. See, okay, so here's the reason. I don't want to make it, my bad. So I don't want to say, dejé mi cartera, I left my wallet, because that sounds like I did it on purpose. That sounds like I purposely didn't bring my wallet, because I don't want to be the one taking the bill. Oh, see that? What you want to convey to somebody is, oh, my gosh, I can't believe I did that. So to do the, I can't believe I left it behind, you'd think it should be dejar, but it's quedar, quedar. Se me quedó la cartera en casa. So to say that you left something behind, it'll usually be quedar, in that case. Se me quedó la cartera en casa. Ay, lo siento mucho. Se me quedó la cartera en casa. I'm used to generally using dejar, right, you know, for leave something behind. Oh, dejé una propina. I left a tip. Oh, well, wait a minute. I don't need any blame for that. I'm doing the right thing. So dejé una propina, I left a tip behind. That's cool, because it's a good activity, and I want to take credit for that. Dejé una propina. I left a tip. Pero se me quedó la cartera. I don't want to take responsibility for that. I didn't intend for it to come out that way, but it did because I just forgot. Oh, se me olvidó. Okay. Cuando tu adolescente te dice, when your teen tells you, que hay grietas en la pantalla del celular. Shouldn't it be celeste? Se le rompió el celular. Se le rompió, se le rompió el celular. Oh, yeah. My cell phone just went and broke. And if you don't have teens fortunate, you've never heard that. I don't know how it broke. No sé cómo esto pasó. No sé qué pasó. So, how would you say, how would your teen say, I dropped my phone? Se me cayó. Se me cayó el celular. Se me cayó el celular. Exacto. Exacto. Muy bien. Vale. Bueno, otros ejemplos. Una nueva situación. Cuando muy de repente tienes una idea muy original para resolver un problema. Sí, me cayó. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Y es positivo. This is really probably the only really positive verb in the whole bunch, isn't it? Oh, something occurred to me. Well, often we say something didn't occur to me. No se me ocurrió. Pero aquí se me ocurrió una idea fantástica o algo así. Bueno, número cinco. Cuando. You know, you probably saved that for. It just occurred to me that you're really obnoxious. Entonces, muy negativo. Okay. Bueno. Cuando te despiertas. Quieres desayunar. Y todos ya han bebido o han tomado de. Voy, voy a cambiar esto porque es mejor decir tomar. Y todos ya han tomado la leche. Quieres cereal. Se me acabó la leche. Se me acabó la leche. Sí, se me acabó. I ran out. Se me acabó. Cuando algo que puede ocurrirle, something that can happen to you, or well, to him or to her, a un mesero, a un camarero, llevando bandejas, bandejas aquí en un restaurante llena de gente, llena de gente. Con mucha, con mucha gente voy a cambiarlo a llena, llena de gente. Se les cayeron los platos. Se les cayeron los platos. Se les cayeron los vasos. Se les, se les derramaron los vasos, esto, o el vino, o el agua, o lo que sea. Bien. Ok. Entienden, ¿no? Entienden. Bueno, bueno. Es algo bastante divertido, pero también muy, muy, muy común. And one video I had seen a while back was really, really nice with explaining this, because it kind of said, you know, if you use rompi, I broke, it really almost conveys the idea of, I planned to break this. No, you did it. Yeah, you know, I broke this because I wanted to break this. You know, I was angry about something and I broke this, or I don't know, I didn't like the way it looked and I broke it. I don't know, why would you purposely break something? But I'm sure there are reasons, you know, como colera, like, you know, in anger, perhaps. Uh, but, you know, people are very, very frequently going to say I broke something because it really does imply that that was your intent in the first place. And, you know, in most of those cases that people don't intend for that to happen. So it's not always necessarily avoiding the blame necessarily so much as it is, uh, a question of, oh goodness, I just didn't see it coming that this was going to happen. Right. Um, okay. Um, when, uh, we'll take a little bit of some becoming verbs next week. I'm going to show you which ones. Voy a mostrarles cuáles son los verbos que vamos a practicar, uh, la próxima semana. Como aquí. Uh, tengo que oprimir el botón de share. Bueno, sí. Uh, wow. Esto sí. Estas cosas aquí. Uh, y voy a enviarles el archivo. I will send you these. You know, here's the last thing. We'll probably take a look at with se, with, uh, verbs that you say, but these are reflexes, but they're not really, really reflexes in the sense of sentarse or levantarse. And it's not, uh, uh, se abre la tienda a las nueve y media. It's not like that. These are things that, that often mean become or get a certain way. Uh, and often talking about emotions, very, very often talking about emotions. No te enojes, you know, don't get angry. Me calmo. I, I settle down. I get calm. I get calm, right? Uh, se asusta. One gets scared to get a certain way, to get to a certain state, but often it's an emotional thing. Uh, entonces vamos a practicar eso, uh, uh, la próxima semana, ¿verdad? Ok, tengo un video de, de interés aquí. Es un video de Luisito y habla muy rápidamente, pero es interesante porque se trata de un problema que muchos van a, um, claro que algunos, uh, van a encontrar, uh, durante el, durante el verano. Uh, y es un tipo que, que toma las cosas con calma. Uh, I've got to say this young guy, he really takes things kind of in stride. I would not be this chill if I were this guy, but you know, if nothing else, he is chill. I am going to leave these subtitles. ¿A dónde fueron? Where'd they go? Uh, oh, perdón. Aquí. Uh, yeah, I'm going to leave the subtitles on, but I'm going to give you a warning. Sometimes these subtitles are really, really off. I do not know if they are auto-generated by YouTube. I think they must be. I don't think that people go in and actually write the subtitles. And there are going to be some errors, really obvious errors in the subtitles, but they will help you follow because at some points he goes pretty quickly and other points are going to be very easy for you to understand. And he does talk in a lot of slang. A lot of times you hear him referring to a guy. And, you know, there are all these slang words for, for guy. And sometimes it's brother, you know, uh, but sometimes it's carnal. When you hear him say carnal, it's, it's just a slang for guy. And, you know, as, as all regions have many, many slang words, you'll hear him toss this out because that's what young people do in particular. Um, so be aware of that. And every time he says chido, the, the, um, subtitles do not translate chido. And he likes to say cool, cool, you know, and they do not translate cool. You'll see some different word that has nothing to do with cool. You'll see some different word where you say, where did that come from? It has nothing to do with chido. So just warning in some places, the subtitles will really help. In other places, you'll say that looks so wrong. And it probably is. Okay. Prohibieron la entrada a este país y ahora está atorado. Ooh, they forbid me entry. Luisito está en la misión para viajar hacia Francia y a Monaco. This was the destination he planned to wind up in, Francia y a Monaco. Aparentemente no podrá entrar a dichos países. Apparently, he will not be able to enter said countries. I always talk to you guys about the importance of speaking English because a lot of, I mean, his audience is largely Hispanic speakers. And apparently over the years, he's told them, hey, it's important for you guys to learn English if you're going to travel around. Well, probably true. You know, franco lengua. So lingua franca. How do they say that? Yeah, so he says here, English didn't even say. This situation is becoming frustrating. No, I don't know. More than anything, because of the communication problem. Friends, friends, capos, capas, idols, idols. I greet you from Istanbul, Turkey. Oh, by the way, do you like the bigot? Little. The bigot? El bigotito. El bigotito. His little mustache, el bigotito. Y está en los servicios. Está grabando en los servicios, guy. De un aeropuerto. Qué sucio. No, breve, como de la época del cine mexicano. Yeah, this is a really short mustache. He's talking about, like, you know, Mexican movies from kind of days past. Yeah, he's. Okay, pues estamos en una situación curiosa, un poco confusa. Verán, me encuentro en viaje con mi padre. Supuestamente vamos a tener un viaje haciendo escala en varios países y demás. Ah, tiene escala. Tiene escala. Tiene escala. ¿Recuerdan lo que es una escala? Stairs? Yeah, stairs or is it a ladder? No, escalera, stairs. No es escalera. Escalera. Escalera es cuando se... No, ¿sabes? Cuando, cuando viajas en trenes, por avión, lo que sea, y ahí, ok. Cuando viajo a París, pero tengo escala en Istambul. Oh, no. ¿Scale? ¿Layover? A layover. Sí, a layover. A stop. Escala es a stop, a layover. Que no es un vuelo directo. Okay. Okay, no es vuelo directo. Es vuelo con escala. Vuelo con escala quiere decir a flight with a stop. Okay, vale. Haciendo a escala, making a stop. En varios países. ¿Qué a ver? Va a seguir sucediendo, todo cool. Pero, al parecer... Oh, todo cool. Con la vacuna que tiene mi padre, no se puede viajar a muchos países. Lo cual es una locura. Yo nunca me había encontrado con un problema de esta índole. Mi papá tiene la vacuna Cenovax, ¿no? Un problema de este índole. Índole... Nature. I have never encountered a problem of this nature. So here's how he's done. Y la vacuna que recibió su papá es Cinovac. Y su pronuncia es Cinovac. You'll notice, whenever they use una marca, a brand name, you know, it becomes Spanishized. And this is done with a lot of brands. I hear people doing this all the time, you know, Paiser, you know, Paiser, no es Paiser, es Paiser, es Cinovac. Okay. Es así. I have heard some native speakers doing a thing and saying, you know, please, American people, get used to it. When we say brand names, we make them sound like they're Spanish. And that's what we want to do. So live with it, people. You know, that's what they say. So it's kind of cute when I hear that now. Y no sirve para viajar a Europa, ¿no? Oh, perdón. Un poco con. No, ah, perdón. Al parecer con... No sirve, no sirve para viajar. No sirve, no sirve means it doesn't work. For the travel. It's no good for. It's no good for is usually expressed with this idea of no sirve. Okay, and I'll replay that just a little bit because I got my butt messed up. ...a muchos países. Lo cual es una locura. Yo nunca me había encontrado con un problema de esta índole. Mi papá tiene la vacuna Sinovac, ¿no? Sinovac. Sinovac. Y no, no sirve para viajar a Europa, ¿no? No la aceptan Sinovac. Entonces, miren, si ustedes tienen Sinovac, sepan que no. No sirve para viajar, wow. No, literal, nos rebotaron. Nos dijeron, no, no pueden ir a Europa. Nos rebotaron. They kicked us off. They kicked us off. Rebotar is to, you know, botar is to throw something out. So, rebotar would mean they rejected us. They gave us the boot, you know. It's the Chinese vaccine that isn't so effective. Eso es. Y Europa tiene una lista de vacunas aceptadas. Ok. Hay una lista muy estricta de las marcas de vacunas que van a aceptar. Y si tu, tu vacuna no está en la lista, ah, bueno, lo siento, pero no, no se puede entrar. Voy a hacer un problema para Europa porque la mayor de las entrevistas son de China. Sí, de China, del este. Exacto, exacto, bueno, no nos afecta a nosotros en Estados Unidos para nada, pero va a afectar mucho turismo con esos países del este, claro. Sí, en América del Sur también. Sí, y en Chile. La vacuna más común en Chile es Sinovac. Sí, y yo pienso también en Argentina. Y yo sé en Trinidad, especialmente en Trinidad. ¿Qué tipo de vacuna se usa con frecuencia en México? ¿Alguien sabe? Yo no sé. No. Y fui a Google para averiguar cuál es la vacuna más común de México y no tengo una respuesta. Pero yo sé porque tengo una amiga que su mamá y su familia vive en Chile y todos tienen la vacuna de Sinovac en Chile. Es lo más común. Ok. I have a funny story. Dinos. Several years ago we hiked the Cotswolds Way and there's this really picturesque quaint town. I think it's called like Burton on Trent and it was just gorgeous and we're there by ourselves for the first hour of the morning and then five buses came into town loaded with about 500 Chinese tourists. They all came off and then there was everybody within two feet taking pictures of each other and just getting in front of everything. That's what they're missing now. Yes, 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 but you know hey it's all income right so you know gee that kind of causes a you know that if that takes a chunk out of your your tourist population by even 20 or 30% and some people aren't traveling at all that now that's going to kind of hurt. Yeah, that was 95% of their tourism right there it might very well be there there are times even when you're up in Utah at the national parks where you know every bus will be full of tours of folks from from Asia. And yeah, you know, I said the Red Army has arrived. Yeah. Yeah, but you know really I mean I can laugh it's not my business, but it Wow, you know that's going to be a serious issue for a lot of these people. So, so now now what amazes me about this is, you know, now see you guys are probably much calmer travelers than I am, I would not say I am a nervous nelly when I travel but I do not like it when I have the speed bumps that happen and inevitably these happen you know the. The storm that that cancels a whole bunch of flights and now you've got to wait for a day or eight hours with two children who are screaming, clinging to your legs. Yeah, fun things like that. That's why the good Lord invented first class that yeah well yes, I have flown in my life once first class this tells you something, but yeah, anyway. You know, these kind of things I mean, I, 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 I don't think take things quite as nice as he did, you know, he really goes with the flow and maybe it's being younger. And not having a lot of you know, you're not really responsible for a lot of stuff you're just kind of dealing with what your own needs are but he's really kind of pretty decent, even though watch how many curveballs they throw him. Nos quedaremos, yo creo que en Turquía o algo así, a ver ese no es el problema nada más, ajá sepan que si ustedes se pusieron Sinovac no, no pueden viajar, no sirve. Al parecer varios de los países que planeábamos visitar en esta travesía requieren que estés vacunado, a ver tanto mi papá como yo estamos vacunados, pero aparentemente la que él tiene puesta como que no, no la admiten, es como no, esa no sirve, esa es de chocolate, de verdad así literal. As if it were chocolate, you know, oh, that doesn't count, it doesn't count, no sirve, no sirve. La que tiene, él se llama Sinovac y sí, nos están informando que sean un buen de países, no sirve, o sea es como, brother, mejor no te hubieras puesto nada porque no, no te la vamos a tomar en cuenta. Qué tremenda locura, ¿no? Entonces sí, ahorita estamos en una situación en la cual no sabemos qué va a pasar, si nos vamos a quedar aquí en Turquía o si vamos a poder ir a otro país o qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a acontecer. Entonces bueno, estoy haciendo este vlog improvisado porque creo que a varios les va a ser de utilidad esto, yo la verdad nunca me había encontrado en una situación así. Y sí que he estado viajando bastante en pandemia, sí que he estado, vaya, ustedes lo han visto y sí, creo que este vlog, esta experiencia les podría servir de referencia a varios. De que sí, en efecto, con ciertas vacunas hay limitantes, con ciertas vacunas uno no puede viajar, no puede movilizarse libremente. Que tiempos tan locos, ¿no? Que por ponerte una, o sea que es como la misma cosa pero de otra marca te dicen, ¿no? Tú sí, porque por ejemplo yo tengo la Johnson. Sí, de otra, otra marca se dice, no, otra marca, another brand, marca sí es brand, sí, él tiene Johnson y dice, tengo la Johnson y la refiere a vacuna, ¿sí? La Johnson. Y a mí me dijeron, no, tú sí puedes, o sea, si quieres. Oh, sí, tú te puedes, sí, sí, tú puedes, tú sí puedes. Pásale, vuela donde quieras, pero tu papá no, no sé, son tiempos locos, son tiempos extraños, claro que sí, y hay que vivirlos, hay que absorberlos, entonces bueno. Hay que vivirlos, well, you just gotta get through it, you just gotta live through it, hay que vivirlos, you just gotta cruise, so, you know, I give this guy some credit. Vamos a quedar aquí en Turquía, que a ver, ojo, si nos quedamos en Turquía todo bien, eh, todo chido, eh, me encanta aquí, todo chido. Todo chido, and I don't know what that thing is, but todo chido, everything's cool, everything's cool, so, you know, I don't even know if he's doing this just to talk himself through, it's gonna be okay, or if he really doesn't, it is really cool about it, but todo chido, you know. Muy bello, muy chido, pero tampoco sabemos si nos van a dejar entrar aquí, a este territorio, es lo que nos están resolviendo ahorita, así que bueno, les vamos contando, les vamos diciendo, a ver qué situación. Es la que procede. Una hora después. Madre, qué buen cubrebocas. Ah, claro. Ah, rey palombrones. Pero, bueno, nice face, me haces. ¿Cuánto íbamos aquí, pa? Como dos horas, ¿no? Sí, verdad, ya, sí, ha sido una esperada, pero a ver, la gente de la aerolínea, muy chido, eh, se ha portado de verdad muy cool. Ha portado muy cool. They have behaved really cool. Se ha portado muy cool. Muy bien. Se ha portado muy bien todos. Sí, entendemos que son procesos arbitrarios. Y bueno, al parecer, no somos los únicos en esta situación. No somos los únicos en esta situación. Ah, aquí las personas que están caminando, sí, delante, aquí, en frente de ellos, sí, también en la misma situación. Estamos con un grupo de personas que se ha ido como disolviendo, es bien, es curioso. Pero, bueno, ahorita estamos siguiendo a este grupo, a esta camada y a ver qué es lo que procede. También lo que está curioso es que como que no hablan mucho inglés aquí en el aeropuerto de Turquía. Entonces, es difícil saber. Como que ya nos dieron varias explicaciones de lo que está pasando, pero son como todas diferentes. Y pues nuestra conclusión es que simplemente no saben explicarnos bien. Entonces, bueno. Entonces, se está quejando un poquito, se está quejando porque cuando les pregunta a las personas en el aeropuerto, nadie habla inglés y nadie puede explicarle qué está pasando, por qué o dónde deben ir y van a ver. Creo que nuestra solución final va a ser aprender turco. Tengo que aprender turco. Vamos a salir sabiendo turco de este. Maletas listas. Sí, las casas están listas. Estábamos muy preocupados de eso porque no sabíamos si las maletas las iban a subir al avión. O sea, eso es lo que nos tenía preocupados. Así de, uy, qué tal que las maletas sí. Ay, bueno, por si no quedó claro, o sea, estamos acá porque aquí hacíamos escala. O sea, nosotros íbamos para otro país, aquí estábamos haciendo escala. Y por eso es que estamos ahorita atorados acá en esta situación. Por cierto, no sé por qué ella vi a la señora en Facebook, ¿no? Porque esos comentarios siempre son en Facebook, no en YouTube. Now, he's going to complain about the little old ladies who watch his YouTube channel or go look on a Facebook where he's got stuff posted. And, uh, este comento, comentario es un poquito sarcástico, pero se burla un poquito. He's making fun of them a little bit with what they're going to say about him on YouTube. Comentando aquí, entonces ya es hora de viajar. Ahora es hora de viajar. And so now it's time to travel. Es una lección de que no se debe viajar. This is a lesson that you should not be traveling. So he's making fun of what, oh, this is what people are going to say about me. Tenemos que estar encerrados. Ok, vamos a ver, ahora nos están guiando hacia aquí. 30 minutos más. Ok, eh, nos sacaron así como ya, ya podríamos irnos si quisiéramos, ya no. O sea, nadie nos dijo nada. Es que ese es el problema, que nadie habla inglés. Entonces, no. No, no, no se puede saber. No nos saben explicar qué está pasando, pero ya nos sacaron, o sea, literal, la calle es ahí. O sea, ya podríamos irnos si quisiéramos, ya no, no habría rollo. Pero como que no queremos perder nuestros boletos, no, no, no sabemos. Entonces, vinimos a esta oficina y de esta nos dijeron no vayan a esa. Pero antes de esa ya habíamos ido a otra, como que. Sí, yo siempre les hablo de la importancia de saber inglés y así. Miren, aquí yo creo que ni el inglés te salvan. Esta situación ya se está poniendo frustrante, no sé, más que nada por la, el problema de comunicación. A ver, en la F-24 que fui y de verdad no sabían de qué estaba hablando. Me dijeron, no, no, sir, no, no speak English, no speak English, sir. Pero miren, estoy viendo que hay una oficina que literal se llama Denied Boarding, que es nuestro caso. Entonces, vamos a ver, yo creo que aquí. Sí, que es nuestro caso. This is our case. This is our category. So, he thinks, maybe I can get some information of what to do here. Denied boarding. Oh, this should be our place. No, no, no. Aquí no. Aquí me dijeron como que, ajá. Entonces, ahora nos mandaron al L, okay. So, now in this place, they've told them to go to a different section of the airport. L, L, como Lima va a decir. Por cierto, oculto el hombre porque mi hijo L, like Lima. Entonces, vamos a ver, a ver, la L es para allá, pero a ver si ahí no nos rebotan de nuevo. Todos los departamentos dicen, no, no es mi problema, es el de ellos, allá, es el de ellos, allá, es el de ellos. Vaya situación, vaya. Eso, se pasan la bolita, como dice mi papá, que se resuelva. Y si no, bueno, si no, ya nos podemos ir y ya, o sea, nadie nos está deteniendo. Y mira que no me opongo a Estambul, ¿eh, pa? Sí. Excelente ciudad. Yo creo que tengo media hora más de tolerancia y ya, si en media hora no se resuelve, mira, ya nos vamos, nos damos la vuelta por Taxi Square. Increíble. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos hacia la L. L, que es para allá. La L de Lima. No hay nadie trabajando donde los mandaron. Les mandaron la L y nadie estaba. Nobody there. So, you know, like, he made a little comment, Ben, it's up, like, while they're passing the ball. Yeah, you know, go here. Oh, no, go there. Oh, no, go there. Yeah. Tú puedes ver el aeropuerto, está vacío. Está vacío. Sí. Es un aeropuerto bastante vacío. Y me imagino que debe, debe ser un aeropuerto grande. Estambul es una ciudad enorme, ¿no? Ah, pero no hay mucha gente. ¿Están viendo esto? Así va en la L, donde no hay nadie trabajando. No hay nadie trabajando. Gracias, gracias. Al parecer, entonces, es en la M. Ok, no se solucionó. It was not resolved. It was not solved, but... Y ya, no, ya, qué bonito servicio aquí. Ya hasta nos explicaron, bonito. Claro. Sí, no, no se pasaron la famosa bolita. Y sí, nos dijeron básicamente, no, a ver, no se, no pueden ir a ese país con esa vacuna. Entonces, sí, el problema es, en efecto, la vacuna. Y lo cool es que nos están diciendo, a ver, ¿qué quieren hacer? Quieren... Nos están dejando el libro abierto. Entonces, eh... Otro país. Ajá. Viajar o... Entonces, eso está chido. O sea, podemos decidir qué queremos hacer. Estamos pensando en quedarnos aquí unos días, porque el jefe no conoce Turquía. Y es bonito, y yo conozco bien, o sea, yo puedo ser tu vida chido. Entonces, hmm... O sea, nos quedamos aquí, no sé, pero bueno, nos dijeron, siéntense, con calma, no hay prisa, y avísennos. Entonces, miren, todo chido, todo cool. En esta sala, eh, todo cambió, todo cambió chido, todo cambió para bien. Vaya confusa aventura, pero es una aventura, y a eso es a lo que se vino, claro que sí. Bueno, eh, vamos a pensar una solución y... Y que sea la toda chida. Pero tienen que cambiar boletos y todo eso. Pues listo, uff, qué espera, de verdad, fue muy tardado, fue muy, muy difícil. Llevamos aquí mucho tiempo. ¿Qué llevamos aquí, como cuatro horas? Cuatro horas ya. Sí, verdad, no, no, esto ya... Pero se cambió y estamos muy emocionados. Ahí les va, a ver, básicamente nos dijeron, a ver, decían a dónde quieren ir, pero tenemos que ir a dónde pueden ir. Entonces, estaba yo aquí con el brother de visas viendo así como, a ver, a dónde puedo ir. Y el carnal que estaba atrás de mí de la fila... El carnal que estaba atrás de mí, the guy who was behind me, es lo que dices, ¿sí? El carnal que estaba atrás de mí, the guy who was behind me, in line, ¿sí? De fila. La verdad, historia real, historia completamente real, esto fue muy interesante. El brother de atrás de mí era un, este, era australiano. Y el carnal me dijo, ¿sabes dónde puedes ir sin ningún problema? O sea, país que de verdad no tiene ninguna restricción. Serbia. Y yo a cañón, Serbia, no lo tenía en mi radar. Y me dijo, brother, yo vivo ahí, o sea, yo soy de Australia, pero vivo en Serbia y de verdad está chido. O sea, está muy cool, tiene, como que me dijo, más o menos viéndote y viendo cuáles eran tus destinos y bla, bla, bla. Y tú y yo crees un viajero aventurero, creo que Serbia es un lugar chido. Y yo, en efecto lo soy, amigo, claro que sí. Googleé rapidísimo, no tengo mucho conocimiento sobre Serbia, pero Googleé rápido y dije, ah, pues Serbia. Entonces ya le dijo, oye, Serbia, eran unos cuantos dólares de diferencia, como cambiar toda la logística de vuelos y demás. Entonces, básicamente, vamos a quedarnos aquí en Turquía unos días para que, pues, para que el jefe conozca. Está muy chido. Para que el jefe conozca. Sí, el jefe se llama, sí, a su papá le llama el jefe. Bien, para que el jefe conozca. So, dad can get familiar with the city, so he dad can tour around Istanbul. Es un país preciosísimo, los turcos son muy, muy chidos. Y nos vamos a Serbia y luego ya nos vamos al siguiente destino, que también está exótico. Es un país del cual tal vez muchos de ustedes ni siquiera sabían su nombre. Es un país loco. Entonces, bueno, historia resumida, nos espera una gran travesía. Miren, toda esta aventura como igual y no tan afortunada salió para bien. Estoy muy emocionado porque los países que teníamos planeados originalmente, a ver, están muy chidos, están muy cool, pero eran de turismo más convencional. Y ahorita de la nada, brother, nos vamos a Serbia. Carnal, está muy chido, me emociona mucho, mucho la aventura. Ya nos vamos, ¿ok? Ya nos vamos. Estamos muy cansados. Nos vamos a descansar, vamos a conocer algo de Turquía. Y pues nada, un blog así casualito. Nada más para, supongo que con la finalidad de decirles, sí fíjense bien en las vacunas que se ponen si es con intención de viajar. Ajá, aparentemente si es con la intención de viajar, las que sirven sí o sí son Pfizer, son Moderna, son Johnson y ya básicamente. O sea, son como las, son las que son así de que bulletproof, de que en todo el mundo. Entonces, a ver, si se van a poner con intención de viajar, que sepan que lo que es Sinovac, al menos hoy por hoy que grabo esto, julio de 2021, no jalan, de verdad no jalan. A ver, si la están poniendo para pues estar seguros ustedes y bla, bla, chido, yo creo que todo bien, pero al menos recomendación para nada de un experto, para nada, para nada, nada más de un güey que ya le pasó una experiencia no tan afortunada, estas no jalan para viajar. Entonces, bueno, nos espera una gran aventura, va a estar chido, va a estar perro, vamos a Serbia. Vamos a Serbia. Bueno, ya, vámonos de este aeropuerto, ya estamos aburridísimos, adiós aeropuerto. Estás chido, estás muy nuevo y todo, pero ya, o sea, muchas horas de aquí, muchas horas y como estresantes hablando, intentando traducir el turco en mi cabeza. Ya, adiós, bueno, gracias por habernos acompañado, espero que esto les haya parecido entretenido, vaya que a nosotros nos ha parecido gracioso, ¿ok? Y la ironía nos hace reír, claro que sí, bueno, adiós, nos vemos en unos días con un video nuevo, se vienen buenas aventuras, muy buenas aventuras. Adiós, pimpollo, a quien rebotan, a quien batean de un país, pero le abren las puertas amplias a otro que suena mucho más emocionante. Ok, muy interesante. Bueno, a ver, entonces, entonces, las aventuras del pobre, del pobre Luisito, qué problemas. Bueno, voy a darles un enlace para la semana que viene otra vez de Luisito, pero hablando de algo totalmente distinto, totalmente distinto, va a hablar de la dieta, va a hablar de siendo vegano por una semana. He's going to talk about going vegano por una semana. And what does entail with going vegano por una semana. Entonces, va a usar mucho vocabulario, muy común, muy corriente, muy útil. Hablando de la comida, hablando de la comida siempre es algo muy útil, ¿no? Y va a hablar de algo para la semana que viene, or next week. I have decided I am not going to make the movie obligatory. You know, if you want to watch, dime quién soy, go ahead with that. But I am going to give you, because of the feedback I have gotten, that it sometimes causes difficulty with, you know, people trying to get online with certain movies. But definitely, I mean, I will be watching. So if you have questions about the movie as you go along, you can ask during class. But I will not do specific sessions on that. But I am going to give you longer things to listen to on video. And they'll usually be from 18 to 25, 23 minutes, you know, in that range for some good listening comprehension. I just have one question. Sí, sí. What is it with Spanish telenovelas that they're so stricken with young women that make horrible choices? They're who make horrible choices. That is, sí. Eso es. Eso es. En verdad. Although her choices are going to be, in a certain sense, slightly worse, I would say. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, sí. Me gusta. Es una novela, porque son de novelas. Well, you know, these are novels. And of course, I'm going to go on a real success limb here and say that there might be more or more women who read that novel than guys, maybe, possibly. Sí, Esteban. Sí. Escala. I thought that was a scale or a ladder. But, and a parada is a stop. A parada is a, yes. A parada. Oh, okay. More like a bus stop. Tienes buena pregunta. A parada is more of a stop when you're talking about a stop in the sense of it's a stationary place where a vehicle comes up to you. See, like a bus stop. A bus stop. Una parada de, sí, exactamente, parada de autobús. I've not heard of an escala for a plane that would go down and then come right back up. It's new to me. Escala, escala is usually, it is very, very widely used for air travel. I don't think, have I, you know, you don't, I've not really heard people use it with train travel so much. I think just because there are always so many stops anyway, but stops because, you know, often you don't get a direct flight and that, that process of, and often if you were booking tickets in Spanish, you know, they will ask sin escala without a stop. So they're asking if you want a direct flight, un vuelo directo, but it's just a different way to refer to un vuelo directo, un vuelo sin escala, flight without a stop. I guess it's because when we've traveled, we've always gone nonstop. We didn't hop, make hops. Yeah. And so escala is, you will not hear it, I don't believe as often with train travel, but you will hear it a lot with plane travel. So, un viaje con escalas is a long trip, perhaps, tal vez. Yes, you're going to have, that means layovers. Escala means layovers, so be prepared, right? Have something to do. Así es. Es muy, es una palabra muy práctica. That's a really practical word to know if you're traveling by air. Tenemos escala, tenemos escala en Lisboa. We've got a stop in Lisbon. You know, they'll tell you wherever the stop happens to be. Bien. But, you know, this issue of women who make poor choices, well, yes. Because if we throw in some romance, it makes it a little bit interesting. But the focus isn't always so much on the romance. It's more on, you know, other stuff with this particular novel. And this is a particularly long book. I want to, my memory is about 700-ish pages. It's not a short one. It's pretty, pretty long. They're always leaving the stable, rich, or boring government worker for the Ramiro. So, yeah, yeah. Well, but see now, in this case, she comes from a wealthy family. So, there are some, hay diferencias muy sutiles, you know. Hay diferencias muy sutiles. We've got some really subtle differences. She already comes from well-to-do. She marries into well-to-do. But you sort of, what you don't get from the movie that you do get from the book is sort of like, well, she's sort of getting married because it's the 1930s and it's just what young women do. Well, she gets along with him. We get along. She had to help her father's business, too. Yeah, yeah, you know. I mean, okay, it's all good. Same social class. I'm good to go with this. But she's one of those ladies, and you kind of get the feeling for this, although you get more of it in the book. Like, you know, some of those people who are just not cut out to be a mom, you know, you have the kid, but you're not really cut out. She's a horrible mom. She's a horrible mom. Yeah. So, they really don't sugarcoat that. That, have you made mistakes? Oh, yeah. You have made some whoppers here, honey. And she's kind of, kind of makes decisions, you know, fly off the cuff. Just, you know, boom. Okay, let's go do it. And that's kind of the way she is. Impetuous. She's very impetuous. So, if you have the feeling that she makes some rash decisions, and she is very impetuous, you are correct in that assessment. But what we are going to lose from watching that, so do keep watching if you're interested in the story. It is an interesting story. I think at some point it may get a little hard to watch. But one thing you will not notice, I thought you were going to from the novel from the first maybe three minutes, but how the book differs where the book is quite rich in telling a story that unfolds like an onion. You know those kind of stories where it's like peeling an onion, and you get another little layer, and you go, oh, I didn't know that was there. Oh, I didn't. The book is more like that. You use that with the movie, sadly, because they feel they must move the story forward. So, where the onion becomes, gets peeled, which makes the book interesting, in case you're ever interested in tackling a book, is that he is given this job to tell, to find the trail, trace the thread of how this person's life rolls through. We're trying to find this person. We want you to report to these two old ladies about this person's life, and you must report to them. Don't put it in your newspaper. Do not put it in your blog, because I think he's an online web reporter, if I recall correctly. We don't want this published, necessarily. But we want you to report to these two old ladies. And we want you to start from the beginning, and we want you to find where this person went at every step of her life. And tell the story very directly to these people. This is the way your job must be done. And he wonders, why do I have to do it this way? Which is what makes the novel more interesting, because you find out why he's doing this. You start to suspect, I would say, maybe only halfway through. But there is a reason he is told to tell the story as he does. And so, sadly, we missed that part of it. And I will tell you more about it later, but I would be ruling the story if I told you more. Okay. Y tengo que decir, Peacock fue muy fácil. Fue fácil, sí. Ah, excelente. Sí. Para mí también fue muy fácil, pero mi hija ya tenía cuenta. But my daughter already had an account. Entonces, no sabía exactamente. Yo no. Yo no. Okay. Okay. Muy fácil. Es bueno saber. Gracias. Gracias. Okay. Y tiene subtítulos y todo. Y hay una versión en inglés. También hay versión en inglés, pero se pierde mucho. Escuchar en inglés. So, you missed a lot listening in English. You do get a little of the feel, though, of, you know, because she is so impetuous, she is very much caught up in this whirl of all the exciting things that are happening. And, you know, which all, everything else becomes much more exciting than wiping baby bottoms and, you know, taking care of it. So, sadly, isn't that, yeah, she is a terrible mom who wants to sit home with diapers when you can be, you know, out protesting with it. Oh, my gosh. Okay. Bueno, pero ahora, ahora vamos a hablar. Este, este vlog, this vlog, es, es excelente para escuchar, para escuchar en español. Es fantástico. Estos dos, estos dos, these two, ambos son excelentes. No hablan muy, muy, muy rápidamente. Están de acuerdo, hablan de una manera muy fácil de entender, yo creo, y explican muchas cosas que son interesantes. Y aquí en este vlog nos explicaron algunos choques, choques culturales que tienen los mexicanos. Y es, es otro aspecto, otro perspectivo, perspectivo de, de, el, desde el, perspectivo de, de un mexicano. Bueno, ¿qué es raro para un mexicano? For a mexican, what would seem odd? Entonces, hablaron de, 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 hablaron de cuatro, ¿cuál? Cuatro países, ¿verdad? Hablaron de sus reacciones, de reacciones, sus opiniones, de qué opinan de Inglaterra, de Croacia, de Suiza, y cuál fue? Japón, 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 gracias, Japón, también. Las cosas que, que les parecen, que les parecen, que les parecen, muchisín, que les parecen muy raros. Y hablaron de, bueno, tomar el té con los ingleses. Se toma té cuando estás, cuando estás enfermo, hombre, tomas té, pero, y sí, pero tomar té por la tarde como un descanso, ¿quién hace eso? Qué raro, y muchísimas cosas, y, ah, ah, y hay algo en común, muchas referencias a, a las costumbres que circulan por el tema de la comida, ¿verdad? Que en un hogar mexicano, lo normal es servir mucho a un invitado, ¿sí? Lo que se considera, what is considered, lo que se considera muy, muy culto, muy educado, polite, muy cortés, es servir al invitado mucho, de, de servir algo siempre con la bebida, lo que sea, ah, y cosas como esto. Y la puntualidad, bueno, es otra cosa, todo el mundo sabe que, que, ah, oh, bueno, ah, la fiesta comienza a las seis, no, no, seis y media, siete, a las siete, claro, es, es muy normal. Ok, ah, ¿tienen ustedes alguna pregunta sobre este vídeo o no? No. ¿Algo, no? Fue muy fácil de entender, ¿verdad? Es un poco fácil y me, y me gusta, me gusta. Sí, ah, tenían, tenían cosas muy interesantes, ah, hablaron de cosas muy interesantes. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los choques, los choques culturales que tenían, que tenían ustedes en sus viajes? Para mí, para mí, para mí, la primera vez, la primera vez que fui a España, la primera vez que fui a otro país, además del Canadá, que el Canadá no, en Canadá no se siente mucho como estoy en el extranjero, pero en Europa, claro, sí. Sí, y en España, la persistencia de los hombres, me sorprendió muchísimo, la persistencia. Porque como, como una joven que, que tenía 21 años, la primera vez que viajé a España, y la persistencia de los hombres, me, fue un choque muy, muy, muy fuerte, sí. Sí, porque los hombres casi siempre estaban persiguiendo a las mujeres. Y, 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 y por eso no es la culpa de las mujeres hacer decisiones incorrectas, es la, es la culpa de los hombres por su. Una vez estaba caminando cerca de, de una área donde, ah, había soldados que, ah, hacían ejercicio todos los días, muy cerca, que estaba muy cerca de, de mi colegio, donde estaba. Y, ah, y, entonces, ah, estaba caminando con una chica rubia, y todos fueron, oh, muy, rubia, rubia, estaban gritando. Same thing in New York with the workers, they go, oh. Sí, pero, ah, provocó una reacción muy fuerte. Y era, sí, un choque cultural. ¿Cuáles son los choques culturales que ustedes han tenido en varios viajes? ¿Hay alguna historia? Sí, yo no puedo decir en español, pero en, ah, the Middle East, ah, shoes by a mosque, you do, you cannot enter a mosque with shoes, and, ah, I'm trying to remember, we couldn't turn our back when we were inside, ah, it was a sign of disrespect. Oh, dar la espalda? Sí, sí. Dar la espalda a alguien? I'm trying, I don't remember. A una parte del edificio del mosque. It's, 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 it's possible as part of the building, but I remember the shoes. Heaven forbid, you know, you don't think of taking, of taking your shoes off, but you've got to do that. Ah, sí, okay. Entonces, pero los, los dos mexicanos, sí, hablaron de, en un país, esto es muy, muy cortés, y en otra parte del mundo, no lo es, exactamente, muy, ah, y es, es difícil como extranjero o extranjera, es difícil saber antes, ah, tener, bueno, es imposible saber antes, antes de viajar, ah, muchas veces. Bueno, sí, a ver, ah, muy bien, sí, y hay una palabra muy, muy especial para más, sí, ah, mezquita, sí, se dice mezquita, voy a escribirlo aquí en, en chat, sí, ah, con Z, sí, con Z, ah, mezquita, mezquita, es más. Hmm, entonces, hay que quitarse, hay que quitarse, you have to take off, hay que quitarse los zapatos, sí, antes, antes de entrar, ¿verdad? Sí, sí. Ok, y no se puede dar la espalda, ah, there was something about that, al imán, ah, 90 had to wear, and, in fact, I think, I may have put on long pants, who, ah, we weren't supposed to have, like, what we normally would wear. Ok, hay que cubrir las piernas, me imagino. Sí, sí. Y a veces para las mujeres en algunas catedrales hay que cubrir la cabeza, es muy normal, ¿no? Pero, ah, sí, 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 por, por motivos religiosos, claro, sí, ah, ok, bien, quitarse los zapatos, sí, ah, hay otras historias de, de cosas chocantes, things that are kind of unusual. Mi historia es bastante triste. Fuimos a Sian Reap, Camboya, para ver Ancabat, en 2002. Y, ah, la ciudad fue, ah, relativamente, ah, relativamente, ah, desconocida por los occidentales en ese momento, en ese momento, ah, y... ¿Era, era una ciudad pequeña? ¿O solamente desconocida? Bastante pequeña, ah, ah, en esto, en ese momento. Ah, ahora es muy grande. Ah. Hace 20 años, fue pequeña. Además de ver las ruinas, queríamos ver cómo vivía la gente. Viajamos a las fuerzas de la ciudad, donde vimos pueblos enteros construidos sobre basureros, y los niños jugaban dentro y con la basura. ¡Oh! Quizás ganaron la vida con buscar cosas en la basura, ¿crees? No sé. Se dice que en lugares como Pakistán o en la India, a veces hay pandillas de niños que ganan la vida buscando cosas de la basura. Después de esto, vimos las mismas cosas en otros países, pero fue el primer tiempo para verlo. Y no creo que la gente allí trabaja en los basureros o gana el dinero. Ok. It was where they were relegated to. Jugar, para jugar. Right. Nunca habíamos visto tanta pobreza y pensamos que habíamos visto los lugares más afectados por la pobreza en los Estados Unidos. Es nada. Pero no se compara, no se compara con la pobreza en otros países muchas veces, ¿no? Eso es muy triste. A ver. Pero las familias vivían también muy cerca o en la basura, ¿verdad? Lo mismo. Toda la familia. Toda la familia. Toda la familia. Ay, a ver. Y bueno, entonces, ¿había templos muy antiguos cerca de esta ciudad, Miguel? ¿Había ruinas, pero eran ruinas de templos? Las ruinas son en todo el país. Y lo más están en la región de Siam Reap. Pero porque de la guerra, ¿cómo se dice? Están perdidos y luego fueron rediscovered por los westerners. Oh. Y no era ni tan seguro. Estaba ni tan seguro hasta el siglo XXI porque todavía había landmines. Por la guerra, ¿no? Hay landmines en todo lugar y se han cerrado. Ah. Así que muchas de estas personas tenían limos perdidos. Estaban jugando en el área de las landmines. Y. Y. A ver. Además de la pobreza, ¿sí? Personas con... Miembros. Miembros, ¿sí? Son miembros, son limbs. Con frecuencia se dice miembros, which looks like members. And it doesn't mean members, pero miembros son limbs. Y las ruinas son espectacular. Mmm. Probably the most amazing structures built by man I've ever seen. De veras. Ruinas muy, muy altas? Como pirámides, o...? Um. Angkor Wat has hundreds of structures, and a couple of them remind me of, like, Indiana Jones Temple of Doom. ¡Jajajaja! ¡Jaajajaja! ¡Jaajajaja! ¡Muy exóticos! ¡Templos exóticos! ¡Sí! ¡Templos exóticos! ¡Sí! Así es. Así es. ¡Ah! muy bien hay muy interesante gracias muchas gracias cuáles son otras experiencias hay otras que tenían ustedes porque no no quiero hablar solamente yo todo el tiempo si tengo dos ejemplos hace unos años trabajaba en puerto rico y una tarde decidí ir al centro de centro comercial para ir de compras y cuando cuando que en san juan y no 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 se me olvidó no cuando llegué a qué sorpresa en el estacionamiento grande hay dos torres grandes con a guardias armadas a quizás con rifles no sé para o para observar la gente en la estacionamiento wow sí sí y sí sí muy raro el otro ejemplo en guatemala en todas las tiendas hay guardias armadas con pistolas entre todas las tiendas y me puso muy triste porque es una historia de la pobreza de los países muy bien sí sí había había una novelita de qué que les di a mis estudiantes adolescentes hablando de de un viaje a quizás a guatemala no recuerdo exactamente pero hablaron de qué en los centros comerciales había había varios tipos distintos tipos de centros comerciales en el había la gente que vendieron en la calle en la calle y había centros comerciales solamente para los ricos y si había siempre soldados o guardias armados y todos armados con con armas con rifles con pistolas en los centros de los ricos sí 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 y es muy chocante para nosotros porque muy muy poco común muy incómodo muy incómodo sí así es interesante ok y hay otro otra experiencia diana no 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 son los dos ok vale bueno teresa tienes algo no 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 noす no dispensame he viajado a japon y y yo vi un hombre que estaba durmiendo en la una esquina pero me fue fantástico que tienes todos los los el equipo ni y folded doblar doblar doblado muy muy no soy sucio pero no tenía casa pero arreglaba arreglaba su sus cosas neatly sí es un país maravilloso todos los lugares son belleza en Japón me sorprendió mucho que se considera muy normal dormir en público cuando cuando nos dijeron porque trabaja los hombres especialmente trabajan todo el día hay muchas veces no regresan a su casa durmían durmían en pads por estos cuartitos sí porque tenga que tienen que regresar a su trabajo tan temprano entonces duermen un par de horas dos o tres horas y regresan al trabajo cuatro horas así y también mucha gente no viven en la ciudad en donde trabajan viven afuera y la viaje la viaje es muy largo por tren una hora dos horas por tren a su casa wow wow eso sí es interesante sí y bueno sí entonces la reacción que ellos tenían ante el hecho de que no se puede expresar no se puede expresar ni a familia ni a un novio a una novia en público en Japón que bueno eso no me sorprende mucho pero creo que está cambiando a mi hija yo fui a visitar mi hija que estaba trabajando en tokio y los jóvenes fueron muy energética especialmente los que le gustan manga y los chicos que han cortan por tan con con freedom de expresar libertad expresa en expresándose ah entonces quizás con la nueva generación con los jóvenes es un poquito diferente en tokio hay ah ah lugares vecinos no como se dice negras lugares neighborhoods barrios 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 zonas zonas también zonas diferentes zonas de compras zonas de parques zonas de etcétera una zona es de manga y los jóvenes que viven en esta barrio en el barrio por se portan muy diferente entre la gente común y hay un barrio de clubes como baile o pachinko o un disco así ah y es muy diferente en cada barrio ok bien es muy interesante debe ser muy distinto también porque en Japón obviamente son islas y hay me imagino que hay zonas muy densas no con con apartamentos que son rascacielos por todas partes y hay muchos edificios que están muy muy cerquitos y edificios muy cerca que están muy cerca una una en la ciudad afuera de la ciudad hay hay casas muchas casas hay o si hay afuera entonces todos no viven en apartamentos no no hay muchas casas afuera de de la ciudad si son son más pequeñas que los estados unidos pero no bastante pequeñas dos tres cuartos ok tu hija tiene que viajar por tren para ir a su trabajo en 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 Tokio todo todo a la gente viaje por tren es como un subway a un metro como tiene metro y también hay tren para transportar gente más afuera de la ciudad o de un largo una locación que está un largo distancia de un otro ok entonces las líneas de metro están más dentro de la ciudad y es más común tomar un tren hacia las afueras sí ah bien bien que interesante muy interesante otra cosa ahora recuerdo también que aún en España hay muchos pobres hay mucha gente todavía vendiendo cosas en la calle todavía en 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 algunos lugares es más común en los pueblos más pequeños pero hay sí gitanos o inmigrantes de veces hay muchos inmigrantes árabes que venden cosas en las calles a y a bueno y es muy común también en latinoamérica que pero hay hay chicos que venden cosas en las calles en latinoamérica que están común allá para ganar la vida no a sí y que otra o bueno hay hay otra cosa que para mí no es tan chocante pero para muchos estado estadounidenses es muy chocante cuando a no se no se puede cenar a las seis o si es así a las ocho es muy 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 temprano a las ocho pero es más normal a las nueve a las diez y a les sorprendió mucho a mis estudiantes adolescentes que después de las la cena cuando salimos de un restaurante a las a las once y media de la noche había familias enteras a medianoche con sus hijos hijos bastante pequeños de cuatro o cuatro o cinco años caminando por el parque a medianoche y les sorprendió sí les sorprendió muchísimo que las familias andaban por los parques a medianoche con niños porque porque están porque están aquí es medianoche pues aquí para ellos es normal bueno una otra a choque cultural se me curé es todos los estados unidenses los mercados de natividad en la europa y los pistoles en los estados unidos hay muchos mercados que hay mercados en españa no no los he visto durante la temporada navideña pero son muy famosos los mercados en alemania por ejemplo a austria durante durante todo el mes de diciembre me imagino no a que venden cosas de relacionadas con muy popular sí muy popular sí también en suiza creen sí creo que sí quizás bueno sí son muy interesantes pero hay muchas cosas que son son distintos si aprendemos muchas cosas de cómo hacen las cosas en otros países sí y fue muy interesante oír que cuando cuando nos dijeron los mexicanos bueno que lo que es muy educado aquí quizás no lo es en otro lugar porque depende todo depende del contexto de la cultura y no es normal servir a mucha comida con con té en inglaterra pero sí sí invitas a alguien a tu casa en méxico a hay que servirle algo a algo de comer lo que tienen y y incluso van a salir para para buscar más comida si no hay nada en casa y que es muy interesante a las diferencias entre cultura y también que más madrid si en mi trabajo en la el centro cultural y la irlandesa aprendí que es común a invitar es casi obligado a invitar una persona para compartir un copa de té eso casi es obligado a las 4 de la tarde generalmente o no durante el almuerzo también durante todo el día todo el día todo el día sí hay hay he oído muchas historias de té cuando va a como se dice la una amiga tiene que ir por barco en el río a un otro lado y de el hombre que maneja el talax en el río a lo que sí 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 tiene que para manejar los los barcos la gente tiene que ofrecerle té es obligación es obligado no las dulces las galletas como digestives con té simplemente té ok como una manera de expresión cortesía sí sí y si quiere comer con té tiene que buscar por buscar por oh bien sí hi entonces como es diferente hi sí hay que servir más es muy formal muy formal muy formal muy formal muy formal muy formal pues hay que vestirse de es la oportunidad para comer algo por su salud y hay sándwiches y galletas y dulces pero es una porción es así es un intermedio entre la cena y el almuerzo son como tapas sí sí tapas sin alcohol tapas sin alcohol o qué triste ok qué triste que se puede comer sí me encantaban las tapas siempre porque la costumbre que más me encantaba era la costumbre de tomar tapas por la tarde a a era un placer a ir de bar de a varios bares para 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 tomar una copa y siempre con mariscos y patatas y jamón sí todo tipo croquetas croquetas sí a pinchos hay son son maravillosos son muy muy es una costumbre muy preciosa sí muy relajante muy relajante porque no hay que cenar hasta las 10 entonces sí a las 5 a las 6 a puedes salir con amigos a después del trabajo para tomar algo y comer un poquito y conversar y es es muy se puede relajar es excelente bueno hay que fantástico ok a ver bueno a voy a darle voy a darles en realidad dos vídeos un vídeo sobre 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 seguir una dieta o probar una dieta por una semana una dieta de veganos de veganos y hay otro también donde está hay otro con donde 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 trabaja luisito con un taquero trabaja por un día con un taquero cerca de la calle que hace un taquero sí algo que hace tacos todo el día como en en que que vende a comida callejera comida callejera así a street food verdad pero es todo profesional todo profesional tiene tiene a casos muy estrictos como se prepara todo a y habla de cuántas libras de carne necesita cada día para servirle a la gente es muy interesante y el pobre a el pobre luisito tiene que cubrir a todo el pelo si todo el pelo para trabajar y cortar la carne es 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 precioso bueno entonces cuando cuando es el próximo partido de básquetbol el pasado el pasado ayer no 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 es el próximo sábado ok o qué bien ok bueno entonces a los menos nos vemos el jueves verdad sí ojalá que ojalá Quiero que ustedes tengan buen fin de semana, muy buen fin de semana. Y nos vemos la próxima vez, ¿verdad? Ok. Adiós. Muy bien.